En nombre de nuestra Junta Directiva de ITCAFEPADE, de Rectoría en Pleno, nos sentimos muy felices de entregar a la sociedad salvadoreña a 100 nuevos técnicos en las especialidades de Técnico de Ingeniería Civil y Construcción, Técnico de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Técnico de Ingeniería Eléctrica. Felicitamos a la Regional de San Miguel, a todo el equipo directivo, cuerpo docente, por este logro. Agradecemos también a las empresas que nos han apoyado, a las instituciones que nos brindan los espacios para práctica profesional, las becas de los estudiantes y toda la oportunidad que dan para que nuestros jóvenes se desarrollen plenamente. Estamos acompañando en este momento de alegría a 100 jóvenes que estamos graduando de técnicos. Este día les hemos entregado sus acreditaciones para que puedan salir al mercado laboral, a fundar sus empresas, al sector productivo, a seguir contribuyendo a la transformación de nuestro país. Entonces estamos muy contentos, esperamos que estos jóvenes contribuyan, que en esta época de pandemia, a reconstruir nuestro país. Sí, un saludo a todo ese personal del ITCA, a FEPADE, a los padres de familia, a los estudiantes que hoy han recibido su título de técnico. Esta sociedad los necesita, la región oriental debe darles la acogida para que sean emprendedores, para que sean los nuevos empleados públicos o los nuevos empleados privados. Y ustedes van a ser jóvenes los que van a sustituir a esta generación. Muchas gracias.